Más Bertín Osborne se confiesa destruido por la MU3RT3 de su hijo y las crisis, es durísimo. Bertín Osborne, el cantante de rancheras y presentador de Telemadrid y Canal Sur se ha pronunciado sobre los temas más delicados de su vida. Desde su relación con Fabiola a Martínez a raíz de su separación pasando por su hijo Quique y las crisis recientes que sufre como el fallecimiento de otro de sus hijos a los 15 días de vida. Por otro lado, Bertín Osborne convive con la enfermedad de su hijo Quique tratándose de un momento complicado para el cantante, quien ha querido hacer partícipe al público de lo sucedido asegurando al respecto que se asustó mucho y cuando le ponen una cosa, le mira con los ojos entornados y dice, ya está. No obstante, el cantante ha querido destacar que su hijo Quique goza de una excelente salud y todo ello se debe a que, desde su nacimiento, se alimenta de productos ecológicos y jamás se puso malo desde el nacimiento. Califica de durísimo lo que ha vivido en los últimos tiempos, Bertín Osborne también ha querido pronunciarse sobre el fallecimiento de uno de sus hijos a los 15 días de nacer. Esta misma tarde, Bertín Osborne ha tenido una fluida conversación con Emma García, recordando que, aunque en los inicios no tuvieron muy buena sintonía, el cantante y la presentadora han ido limando asperezas con los años y ahora, presumen de una excelente relación. De hecho, el ex de Fabiola Martínez ha abierto la veda sobre un tema tabú durante años en su vida profesional y pública, el fallecimiento de uno de sus hijos a los 15 días de nacer. Este hecho supuso un punto de inflexión en la vida del cantautor quien finalmente, ha decidido hablar sobre lo ocurrido al respecto. Osborne asegura que no ha ido al cementerio a ver a su hijo fallecido. Visiblemente emocionado por lo que estaba contando, Osborne se ha abierto en canal asegurando que solamente ha ido a ver a su primer hijo fallecido al cementerio una vez porque no puede con ello, pero a su amiga sí ha acudido a verla. Entretanto, los problemas no han cesado en los últimos tiempos para Bertín Osborne, quien se separaba de Fabiola Martínez hace unos meses. El presentador ha asegurado que está muy relajado en la actualidad y su relación con Fabiola es mucho mejor en la actualidad pese a las controversias que han rodeado su separación. Recuperado de su separación de Fabiola Martínez Sin duda, Bertín Osborne se encuentra viviendo un momento de paz y plenitud de la actualidad aunque sin olvidarse de los malos momentos vividos en su vida pasada. Asegura sentirse orgulloso de sus hijas y sus dos hijos en común con Fabiola. En la actualidad, el presentador está volcado en su vida profesional y recuperándose de la separación de su mujer. Fichado recientemente en Telemadrid, el espacio televisivo de Canal Sur será trasladado a la cadena pública de la Comunidad de Madrid con su programa de entretenimiento en el que cuenta con rostros muy conocidos como Vicky Martín Berrocal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!